qué tal amigos una vez más bienvenidos a mi canal les saluda su siempre amigo dj alvarez como siempre ya saben hoy vamos hoy vamos a un evento y aquí viene mi hija atrás hoy nos acompaña ella como están dice tenemos unos 15 años el día de hoy sábado así es que ya tenemos la trae la enganchada atrás y vamos a ver cómo queda esto saludazos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!